Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados totalmente extraordinarios, rotundos, hacer de su vida una obra maestra, hacer de su vida una obra de arte, convertir su vida en oro puro. Ese es mi objetivo con el Club de la Mente, compartirles los conocimientos y la ciencia de la vida. Muchísimas gracias chicos y chicas por conectarse. Déjenme sus comentarios. Hoy vamos a hablar sobre el triángulo para resolver dudas y conflictos. El triángulo para resolver dudas y conflictos. Un libro que me gustó muchísimo, de hecho bastante simple, pero ¿qué te puedo decir? Con su toque de genialidad que no puede faltar. Te invito como siempre a que compartas la transmisión. Si tenemos suficientes compartidas, voy a revelarte en esta transmisión quién es mi experto en YouTube. Quién es la persona que me está apoyando a posicionar todos mis videos en YouTube, de tal manera que estamos consiguiendo más clientes que nunca, te lo puedo garantizar, estamos consiguiendo más clientes que nunca hacia nuestro negocio y seguimos encontrando maneras. Ahorita estaba hablando con el gerente de ventas de nuestra empresa y le decía verdaderamente estamos a punto de empezar una nueva estrategia que va a multiplicar por 10 mínimo los resultados. Desde noviembre hasta acá hemos venido implementando una estrategia que nos ha permitido tener el nivel de ventas que hemos tenido, que es más de lo que venden 90% de las empresas de Latinoamérica y esto nos va a permitir multiplicar por 10 ese resultado. Nos va a poner en el 1% en alcance y ventas de las empresas en el mundo, imagínate. Te estoy hablando de estrategias de venta por internet. Así que comparte esta transmisión y te voy a obsequiar esta transmisión especial que vamos a hacer desde YouTube al terminar este video de Club de la Mente por YouTube con mi experto en YouTube quien te va a enseñar cómo puedes vender más de tus productos y servicios gracias a YouTube. Voy a mandar unos saludos rápidamente. Paloma Vallarta, Luis García, Jazz Franco, saludos. Sergio Campos, Abel, Ulises Flores. Compartan la transmisión y nos vemos en una hora. Pero bueno, vamos a hablar sobre este triángulo. La verdad es que le llamó el autor de este libro, autor, es mujer creo, sí es mujer, y ella comenta en este libro sobre el triángulo para resolver conflictos. El triángulo de la verdad se llama el libro y habla sobre algo que le llaman el punto de intersección. El punto de intersección es, ¿quién quiere aprender a resolver conflictos? Ahí está Marbella Zavala, César, saludos para ti. Déjame tus comentarios. ¿Alguna vez has tenido conflictos, dudas, problemas, no sabes si tomar una decisión o tomar otra decisión? Te voy a enseñar en este episodio cómo hacer una intersección entre esta y una gama amplia de decisiones que puedes tomar en la vida. Es importantísimo ver todo, y eso es lo que explica este libro, desde la perspectiva de I, la intersección que puede existir. Por ejemplo, tú estás pensando si iniciar un negocio por internet o si iniciar un negocio que venda productos físicos. Ahora te pregunto, veámoslo desde la perspectiva del I, ¿qué tal si hacemos ambos en vez de uno o el otro? ¿Qué tal si inicias un negocio por internet y también físico? No te quiero decir que inicies tus negocios, sino que inicies un negocio físico que venda por internet. Ese es el secreto de la genialidad, y de hecho el autor de este libro lo menciona, y dice Albert Einstein, Buda, Obama, todo el mundo inteligente que ha logrado grandes cosas utiliza esta metodología, esta estrategia para tomar decisiones. Creo que está en total razón. Tienes dudas, tienes conflictos, tienes incertidumbre, aprende a poner un amplio espectro de soluciones. Muchas veces en nuestra vida tenemos un problema y decimos, ¿cuál es la solución? Fíjate, te voy a cambiar para siempre la manera de pensar al respecto de los problemas. Ahorita, en 15 segundos, ¿quién quiere saber la manera de cambiar para siempre la forma en la que soluciona sus problemas? Y hacer tremendamente más simple este procedimiento. Déjame tus comentarios debajo y dime, quiero solucionar mis problemas más fácil. Déjame tus comentarios y dime, quiero solucionar mis problemas más fácil, porque te lo voy a decir ahorita mismo. Rápidamente, en 15 segundos, en vez de pensar, ¿cuál es la solución al problema? ¿Qué es lo que piensa la mayoría? Piensa, ¿cuáles son las soluciones al problema? ¿Sí? Y además de cuáles son las soluciones, piensa, ¿quiénes me pueden ayudar? ¿Quién puede ayudarme a encontrar más soluciones? ¿Qué otros recursos puedo llegar a necesitar? ¿Qué libros tengo que leer? ¿Qué películas tengo que ver? ¿A qué universidades tengo que ir? ¿Con qué personas exactas tengo que hablar? ¿Quién me puede contactar con otra persona que puede proveerme esa solución? ¿Te das cuenta? De hecho, hace muy poco te voy a contar un caso que precisamente sucedió en el negocio que tenemos, en la producción audiovisual. Y le decía a mi productor, hey, ¿por qué mis videos están saliendo de esta manera? Y a otra persona, que es uno de los mentores que sigo, ¿están saliendo de esta manera? Y él me dice, bueno, porque ellos tienen este aparato y tienen este otro y tienen este otro y además esto otro. Y me contó un montón de cosas que yo no entendí. Sin embargo, le dije, normalmente le preguntaba, ah, ok, yo decía que no podemos hacer eso. Y me decía, sí, eso no lo podemos hacer todavía. Tenemos que desarrollar más práctica, tenemos que comprar más aparatos, etc. Y yo siempre le preguntaba, eso no lo podemos hacer. Y en algún momento decidí preguntarle, ¿cómo podemos hacer esto? Fíjate, cambié la perspectiva de la pregunta y por lo tanto cambié la perspectiva de la respuesta. En vez de decirle, ah, o sea, que eso no lo podemos hacer, le pregunté, ah, ¿cómo podemos hacerlo? Y empezó su cabeza a trabajar de una manera diferente. En el momento en el que yo le decía, no lo podemos hacer, sencillamente ya no se podía hacer. Pero cuando le dije, ¿cómo lo podemos hacer? Empezó a averiguar maneras diferentes hasta que encontró la manera. Entonces, fíjate, quieres tener mejores respuestas para tu vida, quieres tener mejores soluciones, cambia las preguntas que te haces. Cambia las preguntas que te haces. Cualquier problema que tengas hoy en día, reflexiona y piensa. ¿Qué preguntas me estoy haciendo para solucionar este problema? Te la repito, ¿qué preguntas me estoy haciendo para solucionar este problema? ¿Te das cuenta? Las personas más inteligentes se cuestionan incluso sus cuestiones. Anota eso. Las personas más inteligentes se cuestionan incluso sus cuestionamientos. ¿Qué preguntas me estoy haciendo para solucionar este problema? Si te estoy haciendo preguntas inadecuadas, por eso tienes respuestas inadecuadas. ¿Sí? Vamos a leer ahí unos comentarios rápidamente. Dice París Bonaldec Conde, siempre estoy muy atento a tus videos que usted publica en YouTube y sus transmisiones de Facebook. Muchos saludos desde Perú para usted y muchas gracias por los videos. Y no pude leer el comentario completo, tristemente. Pero muchísimas gracias, París. Nerina Messi, buenas noches. Viva el Club de la Mente, dice Luis Enrique. Lenny, buenas noches, Club de la Mente. Muchísimas gracias, señores y señores, por quedarse aquí conectados y por compartir. Comparto la transmisión. En unos minutos más, a las 10 de la noche, oficialmente, ahora México, voy a estar entrevistando a mi experto en YouTube. Que nos va a enseñar cómo está posicionando tantos videos nuestros en los primeros lugares de YouTube. Te lo puedo decir, literalmente. Hoy lo voy a revelar. Mucha gente me ha dicho, hey, ¿por qué si tienes tantos videos en YouTube nadie los ve? Y nadie quiere decir que tenemos más clientes que la mayoría de negocios de marketing digital en Latinoamérica y en Hispanoamérica. Sin embargo, me decían, ¿por qué nadie los ve? Y yo mismo me preguntaba, ¿por qué nadie los ve? Hasta que encontré al experto en YouTube y empezó a posicionar nuestros videos. Éramos totalmente desconocidos. Tú buscabas en internet y nunca encontrabas un video nuestro. Y gracias a este experto que desarrolló un curso para nuestra compañía, que es Alquimia Institute. Estamos posicionando y en dos semanas tenemos 72 más. Ya, a esta fecha, más videos posicionados en YouTube. ¿Qué ha logrado eso? Que tengamos más audiencia, más presencia, que empecemos a crecer nuestras redes y llegue más gente hasta nuestro negocio y que por lo tanto ganemos más dinero. ¿Sí? ¿Qué te parecería a ti? No importa qué negocio tengas, si tienes un negocio multinivel, si tienes un negocio propio de venta de, no sé, de celulares o de ropa o de comida. Si tienes un negocio en internet quizás, o si eres un profesional y vendes tus servicios como dentólogo, abogado, médico, psiquiatra, psicólogo, cualquiera que sea tu profesión. Y vendes tus servicios profesionales, si eres coach, si eres conferencista, si eres autor de libros, si eres consultor, asesor de cualquier tipo y quieres comercializar tus servicios y llegar a más personas en el mundo. Tienes que empezar a hacer Facebook, tienes que empezar a hacer YouTube. Así que déjame aquí debajo tus comentarios si vas a estar en esa entrevista que le voy a hacer a mi experto en unos minutos, a las 10 de la noche hora México, oficialmente déjame aquí debajo tus comentarios, por favor. Y te voy a mostrar cómo estamos haciendo verdaderamente, sin ocultar nada. ¿Por qué sin ocultar nada? Porque tú puedes ir a mi canal de YouTube y ver que tenemos más de 970 videos hoy en día. Estamos a punto de llegar a los mil videos en YouTube. Todavía no son los mil libros del Club de la Mente, pero sí los mil videos publicados. Te reto a que busques algún negocio hispano que tenga mil videos publicados en el canal de YouTube. ¿Sí? Y no es ni presunción ni nada por el estilo. Sencillamente es para que veas que nosotros hacemos el trabajo. Es para que veas que nosotros damos el ejemplo a nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros seguidores. ¿Sí? Swarling dice, si quieren seguirme en YouTube, vayan a Gabriel Blanco, Gabriel Blanco en YouTube. Ahí pueden encontrar nuestro canal. Claramente no es nuestro único canal, que quede claro. Tenemos otros canales, de tal manera que llegue más tráfico hacia nuestro negocio. Y la gente ni se entera. Algunos dicen, ay, ¿tienes un canal? No, tenemos varios canales. Y en todos, distinta afluencia de personas. Igual con las fanpages. Alguien me dice, ¿por qué tienen una fanpage con 75 mil fans? Pues bueno, tenemos otra con 300, otra con 40, otra con 100 mil. 100 mil más 300 mil más 40 mil. Estamos hablando de casi medio millón de personas. En fans, en fanpage llegamos a 2 millones de personas. En suscriptores llegamos a 275 mil personas hoy en día. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué te lo digo? Para que veas que realmente utilizar las redes, utilizar YouTube, utilizar Facebook, si te ayuda a conseguir muchos más clientes para tu negocio. ¿Te gustaría conseguir más clientes? Pues bueno, en unos minutos voy a estar por el canal de YouTube, haciendo la transmisión para compartirles cuál es la metodología que estamos utilizando para, en menos de dos semanas, posicionar 72 videos en nuestro canal. Vayan a cursoyoutubeseo.com, cursoyoutubeseo.com, si quieren conocer estos detalles. Pero bueno, nos vemos mañana, señoras y señores, era nada más un pequeño anuncio publicitario, dicen por ahí, para compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo. ¿De eso se trata el Club de la Mente? Sí, de vez en cuando les cuento de mi vida. No mucho, la verdad. Ustedes saben que me gusta más compartirles conocimiento, información, cosas que les puedan servir. O sea, conocer que tengo un perrito aquí que está saltando, eso no tiene nada de importancia para ustedes. Pero, pues siempre es importante compartir, ¿no? Un poco, que ustedes me compartan de su vida, que yo les comparta de mi vida, y que juntos hagamos la comunidad más grande de superlogradores en la historia. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Muchísimas gracias, Lenny, dice cuanto matas, más recién. Un abrazo para todos, nos vemos mañana en el Club de la Mente, 9 de la noche, hora México. Un abrazo, saludos para todos, compartan la transmisión. Hasta mañana. Un abrazo, saludos para todos.